En estos momentos nos encontramos en la cuarta versión de la Feria de Oportunidades, un espacio que se realiza en el marco del crecimiento y desarrollo institucional, donde todos los asistentes podrán conocer nuevas posibilidades, conectar con expertos y encontrar diferentes ofertas laborales. Hola a todos, mi nombre es Yasmín Cabarca, Directora Nacional de Egresados y Empleabilidad. Estamos llevando a cabo la cuarta Feria de Oportunidades, donde hemos venido realizando jornadas de charlas, talleres de orientación laboral y de emprendimiento. Contamos con más de 18 empresas donde tenemos una variedad de ofertas y te puedes conectar al mundo laboral. Este espacio ha sido diseñado para nuestra comunidad de egresados y estudiantes con la finalidad de que puedan ver ofertas, buscar empleo y poder posicionarse en uno. El día de hoy contamos con aproximadamente 18 empresas que traen vacantes de distintos niveles, requisitos y nuestra comunidad completa puede asistir y verlas. Me parece muy interesante la propuesta de la cuarta Feria de Oportunidades, teniendo en cuenta que nos brindó un espacio para compartir con diferentes empresas de diferentes sectores que han estado a nivel nacional e internacional. Le damos muchísimas gracias al espacio que nos han brindado nosotros acá en la americana. Nos han dado muchos tips también de cómo incursionarnos en el mundo laboral y gracias a todas las charlas que nos han dado. Y eso fue todo por hoy, gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad.